Deputada, muchas gracias por este periodismo para ganar el Congreso. Hace poco el Presidente de la República expresó que la Corte estaría dando un golpe al Estado Técnico. Desde su visión, ¿cómo tomar esa declaración? Porque está hablando de algo grave. Así es, y también es grave lo que está sucediendo en la Corte. Hemos visto que, por ejemplo, en viejos gobiernos, en regímenes anteriores, no existía tal cosa como la separación de poderes, y tampoco es cierto que existían los pesos y contrapesos. El Poder Judicial, en realidad, era un gran aliado del Poder Presidencial, del Poder Ejecutivo. Sin embargo, una vez que empieza el proyecto, en el 2018, fueron los primeros en oponerse a la Ley de Remuneraciones y a la Ley de Austeridad. Dos leyes que trastocaban muy seriamente los privilegios que tiene el Poder Judicial y que tiene los altos mandos de la Suprema Corte de Justicia. Y a partir de ahí hemos visto que la Corte se ha empeñado a obstaculizar los grandes procesos de transformación, incluso a obstaculizar las obras del gobierno federal, lo cual realmente es sumamente extraño. Ha suspendido la realización de obras prioritarias para el país en detrimiento y en prejuicio de los propios habitantes de México. Esto realmente es muy grave. Además de lo que sucedió en el Plan B, que invalidó parte del Plan B de la Reforma Electoral, pues ¿quiénes son los legisladores? ¿Ellos o somos nosotros? Además, liberó las cuentas de la esposa de García Luna, absolvieron a Rosario Robles, etc. Lo que está sucediendo en el Poder Judicial es realmente grave. Hay un empeño permanente y ahí ahora empieza una campaña mediática de una especie de poder judicial que, autoasumiéndose como el gran contrapeso del país, lo único que está haciendo es obstaculizar un desarrollo natural de nación. Creo que lo que está sucediendo es grave y no podemos ser ingenuos ante lo que ha sucedido en años anteriores en otros países, en Ecuador, lo que está pasando en Colombia, en Argentina, donde el Poder Judicial se constituye de tal manera que se vuelve una especie de guerra jurídica. Esto es realmente grave y está ya empezándose a documentar como una nueva forma de golpe blando. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.